¡Te quiero romanistas! Y nos hacen muy felices de verles crecer y crecer con ellos. ¡Toma Vistas! ¡A BLUQUES! Un saludo a todos los visitantes del Tomavistas y a todo el mundo que venga porque esto es la hostia. ¡A BLUQUES! ¡Un buen año lleno de calor! ¡A BLUQUES! 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 Bueno, estoy aquí feliz, la verdad. No sé si he venido a trabajar o a pasármelo bien. Es el mejor puto cumpleaños en el que está en mi puta vida. Y que me gustaría seguir compartiendo muchos años contigo. 1 1 2 1 1 3 2 Estamos mejor que queremos. Espero que hayáis disfrutado mucho Toma Vistas y los lleváis disfrutando muchos años. Venga. No, no, no.